... Si abre el micrófono es mejor, Luzto. Gracias. Pero lo abrieron ustedes. ¿Se me escucha ahora? ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, lo escuchamos, Senador. Bueno, permítame empezar con una nota de color. Pero seguramente muchos han visto la película Nemo. En la película Nemo hay un personaje que se llama Dory, que tiene una memoria muy corta. Esto está inspirado en general en los peces, pero particularmente en ese pez de pecera, que es el carpín dorado, que se dice que tiene una memoria de solamente 30 segundos. A nosotros como sociedad nos pasa algo parecido. Ese pez es bueno para una pecera porque cada vez que se topa con algo, con una piedra, con cualquier adorno de la pecera, piensa que esto es absolutamente nuevo. Y nosotros como sociedad, la verdad es que hacemos lo mismo. Perdemos la memoria y siempre toprezamos con la misma piedra. YPF, por ejemplo, la fundó Yrigoyen. Después fue una empresa pública modelo. Después pasó a ser una empresa pública, pero mal administrada. Tanto que se terminó privatizando. Después no solo se privatizó, sino que se extranjerizó. Después se expropió para reestatizar. Y eso mismo pasó con Aerolíneas Argentinas, con los ferrocarriles y con tantos otros. Algunos de estos ciclos de los 180 grados, desde estatizar a privatizar y viceversa, tienen tiempos largos. Otros los vemos en vida, en una sola generación. Y otros son tan cortos, que hay algunos que hablan de convicciones, pero apoyaron medidas contrapuestas. Privatización primero y estatización después. Entonces nos cuesta mucho aprender de los errores que cometemos, y entonces se va degradando la economía y se va degradando la sociedad, porque repetimos y persistimos en esos errores. Estas vueltas o aprendizajes también tienen que ver, o falta de aprendizaje o desaprendizaje, con lo institucional. Y particularmente con el caso que hoy nos atañe, con crear comisiones. Y entonces están movilizadas por intereses ad hoc de corto plazo, que no crean ni generan ninguna elección definitiva. Y la voy a citar a usted en un debate, que ya lo citó Esteban Burrich en el año 2002, cuando en ocasión de debatir con el senador Menem, usted decía, son varios los senadores que solicitaron que se agravaran las mayorías de modo tal que modificar el reglamento. Y esencialmente lo que hace al número de comisiones no fue una tarea demasiado fácil. Usted decía que las comisiones se duplicaban, se triplicaban, y que entonces no tenía mucho efecto. Y siguió, me llama la atención que el senador Menem solicite una mayoría absoluta para eso. Parece que le parece demasiado la mayoría agravada de dos terceras partes para modificar el reglamento. Usted le daba especial importancia y estatus al reglamento, y eso es correcto. De hecho, el reglamento, o que cada cámara se da su propio reglamento, está en el artículo 66 de nuestra Constitución. De hecho, nuestro propio reglamento dice, en el artículo 227, que ninguna disposición de este reglamento puede ser alterada ni derogada por resolución sobre tablas, sino únicamente por medio de un proyecto en forma que seguirá la misma tramitación que cualquier otro y requerirá para su aprobación mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara. Es decir, un requisito de mayoría más que cualquier otra ley. Entonces, tal es la primacía del reglamento por sobre las leyes. También lo explicó el senador Braillard-Pocard, esta superioridad del reglamento con respecto a las leyes, porque es el modo en que vamos a discutir las leyes. Y en esto, en lo que tiene que ver con la creación de comisiones, el artículo 86 dice, el Senado puede aceptar de la Cámara de Diputados o proponerle a esta la creación de comisiones bicamerales. Aceptada la proposición, se procederá a elegir a los senadores que habrán de integrarla. Y el artículo 88 dice, para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras, se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de esta Cámara. Esta ley es una manera de saltar lo que dice el reglamento, que tiene primacía con respecto a la ley adentro de este recinto, y también saltar sus propias convicciones y dichos en el debate de 2002, en la última oportunidad en que se modificó ese reglamento. Y eso es sencillamente porque no tienen los dos o tres votos necesarios para esto. Ahora, para entender por qué, más allá de las alusiones a la constitucionalidad del senador Raíle Apocar, para entender la incongruencia de esto, imaginemos lo siguiente, imaginemos que diputados tienen un proyecto de ley donde quieren modificar el reglamento del Senado por mayoría simple. Lo aprueban ellos, lo traen acá, y entonces, por una iniciativa de diputados, nosotros terminamos modificando nuestro propio reglamento con una mayoría muy inferior a la que se necesita de acuerdo a nuestro propio reglamento. Esta es la barbaridad de lo que estamos cometiendo hoy en día o lo que se está intentando. Tercera versión de este pez carpín, el pez que no aprende. La verdad que el oficialismo dice en muchas sesiones, lo he repetido hoy, que la recurrencia a recetas neoliberales fallidas ha generado muchos problemas y no tengo más que coincidir con eso. Pero también es cierto que el desdén institucional, los atropellos y los abusos, ya los hemos visto. Los hemos visto muchas veces en la Argentina, en tiempos recientes y en tiempos lejanos. A veces, en forma de la peor forma posible, dictadura, terrorismo de Estado. A veces, por la tiranía transitoria de la mayoría. ¿Y saben qué? Siempre termina igual. Termina con que una parte de la sociedad se cansa, rechaza esos abusos y entonces volvemos a empezar, pero volvemos a empezar hundiéndonos cada vez más. Cada vez más en la situación económica y social. Ahora, ¿por qué faltamos o por qué vamos a romper la institucionalidad? Porque este mecanismo claramente está rompiendo la institucionalidad, igual que cuando no respetamos lo que acordamos desde el punto de vista del funcionamiento telemático. ¿Lo hacemos para aprender de errores con la comisión? ¿Para sacar resultados y lecciones? No. ¿Lo hacemos con motivos políticos? Porque, por ejemplo, en la comisión de deuda tratamos de extender el análisis de la fuga de capitales para entender este problema estructural de la Argentina y no se pudo. ¿Acá es para entender a los malos créditos que se dan desde la banca pública? Porque ocurre muchas veces que los bancos privados no se quedan con los malos créditos de la banca pública. No, tampoco es por eso. A mí me ha tocado ser presidente del Banco Público, pero hablemos de IBM, por ejemplo. IBM Banco Nación. O los créditos de Yoma. O cuando fui presidente del Banco Público, la presidenta entonces del Banco Nación y el ministro de Economía me llamaban para que le diera un crédito desde el Banco Provincia a una empresa que ya estaba camino al concurso y que terminó quebrada. Y el argumento era porque el presidente había ido a inaugurar la planta de esa empresa que queda en Pilar. También tenía las autopistas, créditos mal otorgados. Y tuve que mandar un montón de dinero a pérdida producto de todos esos créditos. Entonces, no es solamente esta vez, sino durante mucho tiempo a lo largo de la historia argentina los bancos públicos se terminan quedando con los malos créditos. Ahora, eso no es lo que se pretende que haga esta comisión. ¿Queremos saber qué pasó? Bueno, hay una auditoría interna en el banco. Los bancos tienen auditor externo. Está la CIGEN, está el regulador, la superintendencia de entidades financieras y cambiarias. El banco tiene un inspector o inspectora a cargo y hay una causa penal, además del concurso. Entonces, ¿nosotros vamos a tener más acceso a información? ¿Más potestades que todos esos estamentos? No. Entonces, en lugar de perder tiempo, materia gris y recursos en comisiones nuevas, como usted decía, que no van a dejarnos ninguna lección, podríamos abordar otros temas mucho más urgentes, como decía el senador Castillo, particularmente en las, ya venía Argentina con problemas estructurales y la pandemia ha agravado muchísimo más eso. Entonces, podemos saber qué es lo que pasó, dejando que las instituciones actúen y dedicarnos a temas mucho más importantes. Pero no, aprendemos, seguimos en círculo, tanto que este año vamos a terminar con un PBI por habitante muy parecido al del año 1974. Hace 46 años que Argentina no crece. Y si queremos ver qué puede pasar con Vicentín, bueno, miremos la historia de las expropiaciones. Aerolíneas argentinas, tenemos un juicio en contra de 300 sentencias, en contra de 320 millones de dólares más los intereses. Aguas, 609 millones de dólares más los intereses. Repsol, se pagaron 5.630 millones de dólares, con, además, eran títulos, un cupón, un interés de 8,42%. Equivalente a 7.800 millones de dólares a valor de hoy, si lo descontamos por la tasa del PBI. Hoy, ¿cuánto vale YPF? Vale 2.150 millones de dólares. 2.150 millones de dólares. Y no es solamente lo que cayó ahora. En ese momento me tocó intervenir como diputado. Y, si uno miraba el múltiplo de precio con respecto a las ganancias, YPF se pagó 66% más de lo que vale Chevron con ese mismo ratio. Además, ahora tenemos un juicio entre 3.400 y 5.400 millones de dólares en Estados Unidos. En ese momento, el acuerdo fue tan malo que Ebru Faw, en el acta de directorio de Repsol, dijo que había llegado un acuerdo, leo textual, que crea valor para nuestros accionistas y fortalece la posición de nuestra empresa. Entonces, este es el costo o la historia de las expropiaciones en la Argentina. Segundo, el objetivo de entrar a Vicentín para detectar trambas que el sector puede hacer, o triangulaciones, o subdeclaración de exportaciones. La verdad que eso el Estado tiene poder para controlar. No podemos controlar eso y creemos que nos podemos hacer cargo de la empresa. Tercero, es un sector que tiene márgenes muy chicos, con lo cual los errores en la administración van a generar un costo monumental, y probablemente pérdidas multimillonarias. Cuarto, la idea de precio testigo. Miren, tras ser precio testigo en un sector, hay que ser tan eficiente como los demás, porque entonces uno puede ser más barato en el producto que ofrece. Si uno no es más eficiente, entonces no puede ser precio testigo, que es lo que le pasa a muchas empresas públicas. Quinto, esta empresa tiene mucha más deuda varias veces. La deuda equivale a varias veces sus activos. La deuda equivale a varias veces las ganancias que podría tener si fuera bien administrada. La deuda equivale a mucho más que ambas cosas juntas. Con lo cual, cuando terminemos, el costo de eso, de la deuda y de la mala administración, lo va a volver a pagar la gente, como pasó con lo que citaba el senador, que me presionó el uso de la palabra. Aerolíneas Argentinas, YPF y Chicone. Y ojo que con una expropiación no estemos salvándole la ropa a los accionistas que actuaron mal. Que no estemos salvando a los accionistas con la expropiación, como ha ocurrido en otras circunstancias, a sabiendas o por ignorancia. Se habló de la relación de la empresa Vicentín con Honganía, Martínez de Hoz, con La Fuga. Yo quiero recordar que es una empresa que tiene muchos años, entonces pasó por muchos gobiernos. Usted, presidenta, de hecho la visitó y la elogió en el año 2007, preguntando si los empresarios de Vicentín no tenían, si realmente tenían una clara idea de lo que representaban acerca de la evolución que se había logrado en la Argentina. Cita textual. En 2009 se les permitió importar soja. Y con una resolución que sinceramente yo nunca vi en mi vida, porque en la resolución del ministerio se cita textualmente, que se hace para beneficiar a Vicentín. Es una cosa realmente llamativa. Llamativa. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la miembro informante por la mayoría, por el oficialismo, que dijo, no todos somos Vicentín. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, no todos somos Vicentín. Pero si seguimos adelante por este camino sin aprender, realmente Vicentín va a ser de todos los argentinos, y todos los argentinos van a ser Vicentín. Y entonces los costos que esto va a traer, y que la historia nos demuestra que trae, van a estar sobre los hombros de todos los argentinos. Gracias. Gracias, señor.